Todos la familia lo consumimos, todos vamos a sufrir del hígado graso, de la gastritis, de arenilla en los riñones. No es que por qué mi hija no sale así, por qué a mi esposo así. Todos consumimos grasa, todos consumimos carnes, en sí, toda enfermedad viene de todo lo que es de la alimentación. Pero también sabemos que el ser humano de por sí es un animal de vegetal, no de carne animal. Pero ya nos han acostumbrado en la sociedad a consumir carne, a consumir esto, y ello es lo que origina muchas enfermedades, y es lo que mucha gente no sabe. Así es, por ejemplo, las carnes rojas mayormente, por ejemplo, acelera todo lo que es personas que sufren, por ejemplo, de hipertensión, personas que sufren de problemas de los huesos. El organismo necesita grasa, calorías, pero hay que saber cómo prepararlos. Uno, alimentarnos a la hora indicada, otro, por ejemplo, las carnes rojas hay que hervir las 5 minutos, hay que botar el primer agua, pero ¿qué se elimina? Lo más rápido, la grasa, y esa grasa nosotros la consumimos, dos, y se almacena en las arterias. Por eso hoy en día muchas personas acuden con colesterol elevado, triglicéridos elevado, tiene un paciente hipertenso, sufre de la presión alta, y eso hace que tengas zumbidos del oído, disminución de la visión, enrojecimiento de la vista, dolor de cabeza, eso son muchas las causas. ¿Eso quiere decir que también en esta campaña también van a orientar con respecto a algunas dietas? Sí, a la nutrición, sí, a la nutrición, qué alimentos es dañino para nuestro organismo, qué alimentos, cómo preparar los alimentos, qué es lo más importante. Y gracias a la botica Neutron Pharma, está obsequiando 30 medicamentos para estos días, yo estoy ya desde el día de ayer, nuevamente las inscripciones hemos abierto para esta gran campaña médica, el día de hoy estamos hasta las 6 de la tarde, mañana jueves y viernes, de 9 de la mañana, 6 de la tarde, previa cita, el examen demora 2 horas a 2 horas y media, transcurso de ese tiempo, el paciente va saliendo con su resultado. El obsequio es un medicamento para 20 días de tratamiento para el colesterol y los triglicéridos y para todo lo que es reforzar las defensas inmunes, ¿no? Para eso se le va a obsequiar a los primeros 30 personas que vengan a reservar su cita, nuestra dirección es en la calle Victoria F21, esquina con la cuadra 14 de la avenida San Martín, a la espalda del colegio González Vigil, está en la urbanización Sol de Ica, allá estamos ubicados. O sea, está en una zona realmente excéntrica. Bueno, sí, un poco adecuado para cada médico. ¿Lo responde, por favor, para que lo pueda? Sí, es calle Victoria F21, esquina con la cuadra 14 de la avenida San Martín, está a la espalda del colegio González Vigil, en la cuadra 14 de la avenida San Martín, esquina con la calle Victoria. Estamos ubicados acá en la ciudad de Ica, lo más importante, una ecografía particularmente, estamos encontrando 20, 25, 15 soles, bueno, lo más barato, ¿no? Pero particularmente está a 35, 40 soles de un órgano. Pero acá son múltiples de órganos y hay pacientes que no solamente acuden por una enfermedad, no solamente tienen una enfermedad, hay pacientes que tienen gastritis, cálculos, por ejemplo, de los intestinos, hasta tienen parásitos intestinales en adultos, no solamente en niños, que por problemas de parásitos intestinales de obstrucción, tiene el problema de estreñimiento. Así es. Nuestro amigo Jonathan Ayauca, ¿no? Él está un poco preocupado porque, al parecer, todo indicaría que tiene algún problema con el sistema urinario. Y esto, a veces, creo que ya es principio de, o indicio de lo que es la próstata, ¿cómo uno puede detectar esta, cuáles son los síntomas? Sí, por ejemplo, hay dolores pélvicos, por ejemplo, hay retención urinaria, como no hay disuria, por ejemplo, no puede retener la orina, va cada momento al baño, hay, por ejemplo, hay bacterias. Por ejemplo, si un paciente, un varón, tiene relaciones con una mujer que tiene los flujos, los descensos vaginales, también va a hacer que la glándula prostática se inflame. Y es la famosa prostatitis. De la prostatitis se empieza a colgar, se empieza la hipertrofia de próstata, grado 1, grado 2, grado 3, va a llegar hasta un momento donde esa glándula prostática que se cuelga va a obstruir el meato urinario, no va a dejar que la orina pase, y ahí viene la operación. ¿Y cuál es la solución? Colocarle una sonda para retirar la orina acumulada. Por ejemplo, hay un paciente que vino, la campaña pasada, con dos días que no miccionaba, tiene 75 años, tenía una hipertrofia de próstata, grado 5, ya la vejiga estaba recontrainflamada y de emergencia tenían que derivar al hospital a ponerle una sonda, por ejemplo, para retirar esa orina. Para retirar todo de la orina, porque la orina es un desecho del cuerpo. Y además, pues no, llegar hasta ese extremo, siempre es bueno realizarse un chequeo. ¿A partir de qué edad recomendaría a los varones, por ejemplo, para ver lo dicho? De los 30 años para arriba, ya normalmente se tiene que hacer un chequeo general. No solamente hay enfermedades que son antisintomáticas, no tienen síntomas. Entonces, necesariamente, con Jonathan Mallauca, vamos a ir directo a esta campaña médica para poder determinar, en todo caso, cuántas enfermedades tenemos. Porque la verdad que a veces uno no se da cuenta de las circunstancias. Así es. Por ejemplo, hay muchas personas que están acudiendo con el estrés. El problema del estrés, que es contracción de todos los músculos. Yo tengo ese problema. El estrés causa, por ejemplo, dolor de cabeza, dolores articulares, dolores de los huesos, dolor de la columna, hasta la gastritis también se genera por motivo del estrés. Por eso, señor periodista, quiero invitar a todos los pacientes, la atención es de recién nacidos hasta adultos mayores. Estamos hasta el día viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde a reservar su cita en la cuadra 14 de la Avenida San Martín, esquina con la calle Victoria, acá en la ciudad de Ila. Eso es muy importante. O sea, para asistir a esta campaña, el día martes 23 y miércoles 24, hay que reservar una previa cita que se va a hacer hasta este viernes. Sí, porque nosotros indicamos al paciente cómo tiene que venir preparado, tanto para las psicografías como para el examen general. Por ejemplo, la campaña pasada, ha venido pacientes a la última hora, vienen alimentándose, un día antes han consumido mucha fritura, mucha grasa y compriles. Se arruga, por ejemplo, la vesícula y no se va a poder verse cálculos. Y también, a veces, no se ve los intestinos, si son parásitos o son, por ejemplo, la carga. O sea, hay una previa preparación para que pueda pasar por el sistema de la ocultación y la máquina. Así es, tienen que llevar un litro de agua también, estamos indicando. Por eso, y más, lo más importante también es reservar con anticipación, su hora de cita se respeta. ¿A dónde es la reservación? Si hay algún teléfono, tienen que ir personalmente. Para mayor información, acercarse a nuestras oficinas, es en la calle Victoria, esquina con la cuadra 14 de la avenida San Martín, a la espalda del Colegio González Vigil, aquí en la ciudad de Ica. Lo más importante es su salud, no llegar todavía a nosotros a estar enfermos. ¿Cuánto cuesta una operación? De los cálculos de la vesícula está 2.500, es en hospital. Particularmente está 3.000 soles, 2.800. Pero acá nosotros tenemos programas de medicamentos de 700, 800, 900 soles, 1.000 soles, pero son para programas de tratamientos largos, sin necesaria una operación. Claro, porque esto de los cálculos es bien reiterativo, muchas personas. Y ahora cuando le operan de los cálculos, no solamente le operan los cálculos, le tienen que retirar con toda la vesícula, y hay muchas personas que no tienen la vesícula. Ya, si te quedas sin vesícula, ya tienes que eliminar todo lo que es... Es mejor o no menos, y nosotros tenemos medicamentos sin necesaria una operación para eliminar estos cálculos, ¿no? Muy bien, agradecemos entonces a la licenciada en enfermería Elizabeth Gallardo Minaya por su porvenir a, de alguna manera, orientarnos. El Policlínico Dios Salud está haciendo esta interesante campaña médica para curar y sanar diversas enfermedades de todas las especialidades. Este próximo martes 23 y miércoles 24, su saludo. Así es. Gracias, señor periodista. Invitarme una vez más a todos los pacientes que aprovechen esta gran oportunidad. Estamos reservando las citas para los días martes 23, miércoles 24 de septiembre, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar hoy día. Un ratito antes de que te retires, creo que tenemos una llamada interesante. ¿Cortó la llamada? Ya, muy bien. Bueno, también hay mujeres que le indicar que estamos sacando todo lo que es el útero, el ovario, las trompas, para ver si hay cervicitis crónica, que es inflamación del cuello del útero. Pero esto cuando está inflamado, vienen los flujos, los descensos vaginales. Hay muchas personas que, por ejemplo, se colocan los óvulos y nuevamente de 2, 3 meses, nuevamente vienen los descensos. ¿Por qué? Porque hay que hacer tratamiento al cuello del útero. ¿Por qué esto se inflama, el cuello del útero, cuando se transmite, se aloja bacterias, el papiloma virus humano, el herpes genital, la gonorrea? En sí son muchas las causas que va a tener esto. Por eso les invito a todos los pacientes que aprovechen. Hoy vamos a estar hasta el día viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde a reservar su cita con anticipación. Dos últimos días más que vamos a estar acá en la calle Victoria, esquina con la cuadra 14 de la avenida San Martín. Tenemos una llamadita. Aló, buenas tardes. Díganos. Aló, buenas tardes. ¿Usted va a tener una consejera que está con algo a través de la licencia y el doctor Daniel? Es el costo. Nos dice, nos pregunta sobre el costo. El costo de todo el examen es 60 soles. Es único pago. No hay más pago. De todos los exámenes que se van a hacer. No es que el paciente va a abonar cada órgano o cada médico. El único pago es 60 nuevos soles. Por más que el paciente acude por ecografía renal, abdominal, pélvica, el costo es único, 60 soles y el examen es todo general, de cabeza a pies. De acuerdo a eso, vamos a ver qué enfermedades tiene la paciente. Así sea una enfermedad leve o una enfermedad crónica. No se olviden, nuestra dirección es calle Victoria, F21, esquina con la cuadra 14 de la avenida San Martín. Muy buenas tardes y gracias. Y lo más importante. No se cobra solamente las ecografías y el diagnóstico clínico de cabeza a pies. Muchas gracias. Estuvo con nosotros.